Comenzamos este fin de semana, ya han podido ver a través de las pantallas de Canal 2000 el pleno de carácter ordinario que se llevaba a cabo el sábado por la mañana. Nosotros se lo resumimos en este informativo. El plan de ajuste municipal no fue aprobado en el pleno del sábado por el voto en contra de los grupos de la oposición. En un amplio debate, Izquierda Unida y Partido Popular expusieron sus argumentos para tomar dicha decisión.